Precisamente en la construcción de la preparatoria que se genera acá en el torno de la ciudad se viene a generar y a ampliar los equipamientos urbanos que esta administración encabezada por sí están llevando a cabo en este sector tan importante de Nuevo Laredo. Ya has traído dos canchas de paso sintético, una en los tecas, una rehabilitación aquí en la calle de Anzures, en los presnos. Se están generando también nuevas realidades, se está incorporando gracias a estas realidades nuevos, los de desarrollo económico también, que es nuevos comercios e industrias que están generando para este lado de la ciudad. Y bueno, lo importante que nos faltaba para este sector es la educación en el tema de la preparatoria, ya que con las secundarias que tenemos ahorita y los censos, de cada una de ellas en los terceros grados de secundaria, pues sabemos que en su primera etapa esta preparatoria va a cumplir con los indicadores necesarios para poder tener un equipamiento de altura, como lo estamos llevando a cabo ahorita. Si ustedes pueden ver, recalcalesa, tenemos ya la palabra perimetral, llevamos un 20% de avance ya prácticamente de la obra, se han desplantado ya las inventaciones de las dos H's, que son las principales áreas donde va a estar el alumnado, y ahorita están colando ya también las columnas, de concreto en aquella parte de la primera H, en el eje del área A, así la tenemos determinada en nuestros planos. Y bueno, estamos haciendo el carril de acceso, el área de activa que va a quedar también al fondo, y bueno, estamos ahorita llevando a cabo este proceso de construcción en este importante sector de nuestra ciudad. Solamente nos faltaba como indicador urbano, generar este tipo de equipamiento educativo para que la ciudadanía, el sector poblacional o juvenil de este lado de la ciudad tuviera acceso a esta importante infraestructura educativa.